Hola amigos, bienvenido a nuestro canal y a nuestra huerta. En esta segunda parte le vamos a mostrar y le vamos a enseñar algunos de los beneficios y bondades que tiene esta planta para nuestra salud. Así que quédate a ver este video. La planta de Calanchoe o Malamare es tan antigua que los nativos antiguos ya conocían sus beneficios, sus bondades y sus propiedades para la salud. La planta Calanchoe o Malamare tiene muchos usos terapéuticos. Esta planta no puede ser suministada a pacientes con problemas cardiovasculares ni a mujeres embarazadas. Tampoco debemos exceder la dosis máxima de 80 gramos. Lo más recomendable sería 30 gramos dividido en 3 tomas o 3 infusiones diarias. Más adelante también voy a dar información de esta planta, los beneficios para la salud. Y les voy a enseñar cómo hacer una infusión o un té para lo que es disminuir aquellos problemas que tienen las mujeres que son de los quistes y los miomas. Muy buenos, se lo digo con propiedad porque mi esposa la ha utilizado y le ha dado buen resultado. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo preparar la infusión. Una infusión que nos va a servir para aquellas mujeres que tienen quistes y miomas. Lo vamos a hacer con 30 gramos de nuestra planta de Calanchoe. O sea, aquí he pesado aproximadamente o exactamente 30 gramos de Calanchoe. El siguiente paso la vamos a picar en trozos usando la misma mano. Vamos a dar bien las hojitas y con la misma mano vamos a picar los trozos. Lo vamos a hacer en 3 tazas de agua. Aquí yo ya me di 3 tazas de agua. Son 1 taza por cada 10 gramos. En total 30 gramos. Esta infusión la vamos a colocar en la cocina a hervir por 2 minutos. Después de 2 minutos la vamos a colocar a reposar. Y la usaremos una toma después del desayuno, una toma después del almuerzo y una después de la cena. Es muy buena. Así que el siguiente paso que vamos a hacer es trocearla en pequeños trozos. Para que se me caiga uno. Vamos a picarla en pequeños trozos con la misma mano. Como pueden ver aquí. La estoy colocando directamente en el agua. La vamos a hervir desde agua al clima hasta que hierva. Todas las infusiones normalmente se colocan a hervir agua y luego se colocan en el vegetal o en la hierba que vayamos a hacer la infusión. Pero con la calanchoe no se hace de esa manera. Se le dice infusión pero se hace de esta manera. Se pone a hervir directamente en la cocina al fuego. Bueno aquí ya tenemos nuestra hojita de calanchoe en la olla en la cocina. A fuego lento como les dije anteriormente. Aquí se ve. La vamos a tapar y vamos a estar pendiente. Porque no hay que dejarla hervir más de 2 minutos. Después que hierva 2 minutos la retiramos y la dejamos tapada a reposar. Y como les dije anteriormente la vamos a dividir en 3 tomas. Una después del desayuno, una después del almuerzo y una después de la cena. Bueno como pueden ver aquí ya está hirviendo. Vamos a esperar 2 minutos y la vamos a retirar del fuego. Ya han pasado 2 minutos. Ya la hemos apagado. La vamos a retirar y la vamos a reposar. También quiero agregar de que estos tratamientos no deben de abusarse. Por eso lo conveniente son 30 gramos. Normalmente podemos usar 80 gramos pero recomendamos 30 gramos. El tratamiento debe hacerse cada 15 días. Se suspende 15 días, se descansa 15 días, vuelve otra vez, retoma 15 días más y vuelve y descansa. Lo vamos a hacer por 4 meses. Este tipo de infusión no solamente se utiliza para miomas y quistes. Más adelante le daré mucha más información también porque se puede usar para otro tipo de dolencias o enfermedades que tengamos de la salud. Uno de los países donde más se utiliza es Paraguay pues es casi imposible acceder a los costos de una quimioterapia. Además de ser mucho más accesible, no trae consigo los horribles efectos secundarios que estos procesos químicos causan en el organismo. En Venezuela se aprovecha sus propiedades para eliminar y evitar los quistes ovarios que suelen aparecer en la mayoría de las mujeres. Las calanchoes son plantas que actúan de forma global dentro del cuerpo y por lo tanto su espectro de acción es amplio. En medicina tradicional, especialmente en América Latina, Asia y África, se usan para tratar las siguientes enfermedades y dolencias. Lesiones y enfermedades relacionadas con daños celulares, en especial cáncer, heridas profundas y gangrenadas, infecciones, quemaduras, miomas, fibromas, tumores y acertos, reumatismo, inflamaciones, hipertensión, cólicos renales, diarreas, enfermedades psicológicas, esquizofrenia, crisis de pánico y miedo. La parte utilizada son principalmente las hojas, que tienen un gusto acidulado. Se puede tomar de forma externa o interna, según lo que queramos tratar. Externamente, hojas machacadas en forma de cataplasma, compresa o en emplantes. Sumo de las hojas con aceite o vaselina para usar como ungüento. Usada así, la planta es antiinflamatoria, antiemorrágica, astrigente y cicatrizante. Internamente, hojas crudas en ensalada, sumo, fresco. Añadir agua para dar volumen o hojas en infusión. La calanchoe se emplea para tratar afecciones en la piel, tales como quemaduras o heridas de la piel. Moler las hojas y aplicarlas como cataplasma sobre la zona afectada, una vez al día. Contralaverrugas ayuda a combatir las arrugas que se producen a causa del papiloma humano. Aplicar hojas frecas, trituradas dos veces al día en la área afectada. Para los pies en caso de callos, hongos o irritaciones, sumergir por media hora los pies en agua tibia con hojas de calanchoe. Se puede combinar con aceite de eucalipto o menta. Para las arrugas en la piel aún está en proceso de estudio, pero se dice que de acuerdo a su composición, el calanchoe ayuda a rejuvenecer la piel y por consiguiente a eliminar las arrugas en la piel. Se prepara té en jugo, se mezcla con miel y se aplica en la cara. Se dice que favorece la elasticidad y flexibilidad de la piel. La calanchoe también posee propiedades para el cabello. Ayuda en la prevención de la caída del cabello, así como evita la calvicie, formación de la caspa y se borrea. Una manera muy práctica para conseguir estos beneficios para el cabello es utilizar el extracto de hojas de calanchoe, colocarlo al shampoo, aplicar de forma regular y masajear el cuero cabelludo. Esto hará que se absorban las propiedades y se obtengan resultados deseados. Como todos los medicamentos, tanto químicos, farmacéuticos o como naturistas, tienen sus contradicciones. En este caso, esta planta tiene sus contradicciones, como son no tomar durante el embarazo, ya que puede estimular el útero. No conviene usar la planta de forma continua por largos periodos de tiempo debido a cierta acción inmunosopresora. Su composición incluye compuestos como los bufatienolidos, que son glucósidos cardíacos, por lo que pacientes afectados por cardiopatías hay que consultar con el médico. La investigación clínica indica que puede haber toxicidad si se abusa de la planta y señala que hasta dosis de 5 gramos de la planta por kilo de peso no ha de toxicidad. Bueno, mi amigo, espero que se animen a sembrar una planta de canechoen o mala madre en macetas, ya que esta planta tiene múltiples beneficios para nuestra salud, especialmente en el tema del cáncer. Y como siempre digo, no se lo olviden de suscribirse a nuestro canal si no se han suscrito. Síguenos todas las semanas, ya que todas las semanas estaremos publicando nuevos videos y no se lo olviden de darle like. Y me despido tomándome un té de mala madre o canechoen. ¡Gracias!